La productiva Parroquia El Tambo está de fiesta Son ya 61 años de parroquialización Del 13 de julio al 10 de agosto Sábado 28 de julio Primer festival de la canción popular El Tomate de Oro Domingo 29 de julio Nueve horas Gran feria agrícola, ganadera, artesanal y gastronómica En el parque central de la Parroquia El Tambo Sábado 4 de agosto Coronación de la hermosa reina Rica Primera Con la presentación de afamados artistas como Vicente Castillo El Divertido Y máximo escalera En los patios de la escuela Pío Cuevas Amaniego de la Parroquia El Tambo Viernes 10 de agosto Nueve de la mañana Desfile cívico-cultural Doce horas Sesión solemne Trece horas Finales del campeonato deportivo Y desde las veinte horas Gran show artístico y valable La confraternidad también Con la agrupación femenina Encanto latino Y el mejor sonido de ese musical En el parque central de la Parroquia El Tambo Sé tu parte De las fiestas de parroquialización Son ya 61 años Viva El Tambo El Tambo El Tambo Gracias.